Es que mueves a la gente, que todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no cambies bien Es que mueves a la gente, que balas en sus mentes, la fiesta va empezando, no, no cambies bien No cambies No cambies No cambies Siente que mueves a la gente, que todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no, no te aguanta.